Él camina despacito, que las prisas no son buenas, sujetando con sus manos fuertemente la cadera. Luego pasa por la calle, dos chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló Zuzulia. Molinero, molinero, conociste a una ucraniana. De esas que te marcan goles y te parten toda la cara. Escogiste a la más fea, a la más guarra. Sin saber cómo ha venido, te ha cruzado toda la cara. Lo primero que voy a quitarme los cascos porque estaba escuchando mientras que hacía el gilipollas un audio de Rodri Faez que os voy a poner ya de ya. Al hablar Rodri Faez tendréis su canal también abajo en la descripción. También podéis seguirlo en Twitch, en Instagram, Rodrigo Faez. Todos sabéis quién es, ¿no? Vale. Hola a todos, ¿cómo estáis? Lo que hemos visto en el partido entre Sporting y Albacete ha sido el reflejo de lo que es el Sporting de Gijón. Una empresa, eso lo primero, porque es una sociedad anónima deportiva, ya no es un club, desgraciadamente. Echa por y para la mediocridad, un equipo sin ambición, al igual que su entrenador. Mismos cambios. Es como un niño que de repente viene con los deberes hechos de casa y que dice, ya sé lo que me van a preguntar las profesoras. Ningún tipo de improvisación, nada, de nada, de nada. Y encima cambios defensivos. Y actitudes también defensivas. Pero bueno, es lo que hay. Desgraciadamente es el Sporting que tenemos que soportar desde hace, no un año, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino hace 25 años. Saludos, abrazos y muy buenas a todos. Es que le dije, Rodri, mándame un audio que me apetece, métete ahí un poco en el pospartido para que la gente, bueno, pues tenga un punto de vista de alguien profesional que sabe más de fútbol que yo, seguramente, muchísimo más bio. Eso asegura. ¿Qué pasa? Bueno, yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo blog pospartido, Albacete1, Sporting1, 51 puntos. Andaba la gente que si con 50 no había permanencia y tal, bueno, con 51 yo creo que ya la cosa podemos ir dándole forma, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora sí que sí ya, pues yo diría que de todas, todas, se nos esfuma al mil por mil las opciones de playoff, los sueños, todo lo que teníamos ahí en plan de posible playoff, si ganamos 4 de 4, venga, 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 listo. Además en un partido, de verdad que es que fuimos nosotros echándonoslo encima el partido, o sea, el partido empezamos mal, se nos puso de cara, pudimos rematar y rematar y rematar y al final casi pidiendo la hora. Pero bueno, antes de nada, por esa cover inicial que hice de Molinero, yo creo que mínimo deberíamos de tener 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 25.000 likes, pero no voy a decir nada, no te voy a obligar a que dejes likes, solamente te voy a decir que lo dejes, o sea, no te lo voy a obligar, pero te lo voy a pedir. Te pido que dejes like y que te suscribas, que no pasa nada. ¿Por qué empecé con Molinero? Pues porque creo que de toda la mierda del partido, creo que lo de Molinero es el sumum de la mierda, ¿vale? Y no voy ahora aquí a quedar de, no tío, porque el fair play, no, 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 vamos a entendernos todos que aquí todos sabemos lo que y es la movida, ¿vale? Os explico, para los que no lo visteis, Molinero durante el partido, en un lance con Zozulia, Zozulia le cruza la cara, sin balón, Molinero, pues lo sustituyen porque se mancó muchísimo, y después, pues cuando acaba el partido, cuando ya pita el árbitro, cuando están yéndose hacia vestuarios, pues Molinero salta al campo a por Zozulia, ¿vale? Y ahora, no sé, voy a dar mi punto de vista, que a lo mejor yo me equivoco, dirás tú, mira, la pituta es como un burro, lo que tiene que haber hecho era, ya que lo expulsaron, ir a por una motosierra y partirlo en dos. Bueno, eso ya será cosa vuestra, ¿vale? Yo voy a decir, pues lo que yo creo. Puedo entender que cuando te cruce la cara, cuando te metas a hostia durante el partido, tú te levantes y claves un guantazo, acabéis pegándoos y os expulsen a los dos o te expulsen a ti o expulsen a él, lo que sea, lo que revise el VAR, lo que sea, ¿vale? Porque lo que hizo ahí fue que te cruzó la cara y te quedaste con ella, la recibiste, la comiste y para encima, pues te quitaron, porque en teoría te hizo mucho daño, que habrá que ver, que a lo mejor, escuche, que igual le tiró cinco dientes, y entonces por eso te va a tener enfadado a un Molinero, bueno, vamos a ver lo que haya pasado ahí, pero en cualquier caso, que vamos, que te clavó una hostia y que te la comiste y que te piraste la gradina y luego que quisiste la revancha. Pero vamos, que yo repito, si durante el lance del partido Molinero se calienta por la intensidad, por la tensión, por lo que sea, y que te acaben expulsando ahí, no te voy a decir nada, es decir, bueno, eres tonto porque te expulsaron, nos dejaste con 10 o lo que sea. Y es lo que hay, ¿vale? Pero que después, una vez ya saliste del campo, una vez ya enfriaste, una vez ya acaba el partido, quedas a unos, ¿a qué vas a ir? O sea, ¿a qué vas a ir? Vas a ir a ensuciar lo que viene siendo el escudo, porque además Molinero, si tú sabes que un chaval de 17 años, todo caliente, todo... No, Molinero es de 30 y pico años, tiene unos cojones pelados, y es que además je capitán, ¿sabes? Es que además Molinero, no sé por qué, pero je capitán del Sporting, no sé por qué je capitán del Sporting. O sea, que básicamente lo que estás haciendo, je, es ensuciar el escudo, ¿vale? Más de lo que lo ensuciaste en el campo, lo ensucies fuera. O sea, ya lamentable, o sea, lamentable. Yo directamente, ahora acaba el contrato, pues yo directamente ya lo aparto del equipo. Directamente, mira, chaval, tú ya agarras vacaciones, para lo que quedan, no creo que nos juguemos mucho más, no creo que nos juguemos nada, pues coge vacaciones, ponémosle de baja de que te tiraron los dientes el Zozulia, y venga, y ya lárgate de aquí, no te quiero ver más aquí, porque a mí me parece vergonzoso lo que hizo ahí. Pero bueno, ya lo que hay, será lo que pienso yo, yo es que no sé. Yo cuando jugaba fútbol, pues sí, yo lo que cogía, si me calentaba con uno que me pegaba un codazo o lo que sea, pues acabábamos hostis ahí en el campo o lo que fuera. Pero de ahí, a que después vayas ahí a buscar la camorra, amigo, que me estás contento, joder. Bueno, Molinera esa parte, porque además Molinero lo que pasa es que la tenía bien tragadina, porque Zozulia en el gol, y la come, o sea, se la come. O sea, digamos que Zozulia le remata el balón a Molinero, y no remató uno ni dos, remató no sé cuántos, pero eso tampoco tiene culpa a Molinero, volvemos a lo mismo. Porque, joder, la culpa es del clubón de central, ¿sabes lo que te digo? Que se empeña y se empeña y se empeña y se empeña, pero ya lo que hay. No remató ni una ni dos ni tres, Zozulia, remató un escuantes. Voy a intentar enróllame mucho en este tipo de partida, porque es que de verdad quiero ir a jugar Fórmula 1, que básicamente estamos por las noches jugando en Twitch a Fórmula 1, que hicimos una escudería, y por lo menos ahí nos pegamos unas buenas risas, ¿vale? Ahí nos echamos unas buenas risas en el Twitch con el Fórmula 1 20-20, hicimos la escudería F1 Sporting Team, y escúchame, sacando rendimientos inmediatos. Pues si os queréis pasar luego, que estaremos por ahí. Del partido, los primeros 20 minutos nos comió, literalmente nos comió el Albacete, nos comió, nos comió, nos comió, nos comió, nos comió. Tuvo un parado un mariño, un rechace que pegó luego en el palo, un gol anulado de Frajó, bueno, eso no sé si fue antes o después, bueno, que el Albacete nos comió, literalmente nos comió, nos comió por todos los sitios. Y tuvimos suerte de que Manu García, el que no da un pase, el que está sobrevalorado, el que no va al panada, que no sé qué cojones está aquí, que no sé qué, que no sé cuánto, lo que decís estos por ahí, los que, como dicen los mamadores de polla serbia, son los que decís que Manu García, que te ha sobrevalorado, bueno, toda esta pesca, ¿no? Pues clavó un pase espectacular a Aitor, que mató perfectísimamente con la zurda. La pena fue que después tuvimos una buenísima, que hizo una, bueno, hizo una jugada al Búfalo, hizo un buen pase el Búfalo, creo que le filtra un pase Pedro o Manu, y él mete el pase al medio y Aitor remata delante del portero, pero el portero se tiró e hizo un paradón de la hostia. O sea, la verdad que hizo un paradón de la hostia, previamente había hecho un paradón bueno a Pedro, tuvimos ahí como cinco minutos de lucidez futbolística en la que el Sporting empujó, consiguió marcar y no conseguimos meter el segundo. Luego sí que ya, bueno, pues el partido fue ahí más o menos camiando de un lado a otro, un poquitín muerto tal vez, muchos momentos de miedo entre los dos equipos, incluso te diría que básicamente hasta el gol, pues, que tampoco me acuerdo yo de destacar ahora mismo ninguna jugada especialmente clara. Sé que luego tuvo una el Lobo, un pase filtrado por ahí, ya con el 1-1, tal y cual, pero... Total, que luego cogió y marcó Zuzula de cabeza, llevando y la Molinero, como ya os dije, que vamos, Molinero, pues se la comió y ya está, no pasa nada, no pasa nada. El empate, pues para nosotros ya te digo, ahora que tenemos ya la temporada como quien dice finiquita, porque no creo que con 51 bajes, no obstante, a lo mejor, pues, yo que sé, contra Extremadura, pues que puedas ganar ese partido, tomas con 54 y listo, pero no creo que ganemos ni a Huesca ni a Málaga. A la mínima que pongan intensidad, tal cosa jodía. Sobre la alineación, qué deciros, chicos, Jukic, pues, de nuevo, innovando, ¿no? Innovando muchísimo, probando chavales del B, probando, cambiando gente, no sé, dando oportunidades, sería lo que me gustaría deciros, pero realmente salió... O sea, un esperpento, lo que hablamos, Molinero de central, teniendo a Borja López en banquillo, una y Medina, que, por decirte, tampoco hizo de los partidos peores de una y Medina, ¿eh? No penséis que soy hate, también mucho menos, o sea, no hizo de los peores partidos, porque tampoco hizo nada especialmente mal, estuvo muchísimo peor Molinero. Luego salió con Pablo Pérez en banda derecha, que ya me dirás tú, no sé, no sé, no tienes gente de banda, no tienes a Gaspi, no tienes a Berto que puedas meter ahí, no tienes a Traves, no tienes a quien te salga de los cojones para poner, queréis poner a Pablo Pérez en banda en Marronándolo, pero bueno, no pasa nada. Manu, Aitor y arriba metió al tifón de los tifones, al crack de cracks, al número uno de los mastodontes, eh... Yuka. Mariño volvió a ser determinante en cuanto a que salvó... Con el 0-0 sé que salvó una clarísima, pero clarísima, clarísima. Luego, bueno, hizo un paradón también, por ejemplo, a Zuzulian, una chilena que estaba enfrajuado, ¿vale? Que esa no va a contar, no iba a ser gol, pero bueno, que sepáis que también hizo un paradón ahí. No sé, Mariño espectacular. Luego el Búfalo, ni bien ni mal. Para mí, Molinero, pues, de vuelta y media. Va bien haciendo todo lo de la defensa en cuanto a despejes, achicar de cabeza todo esto. Damián tampoco lo vi ni especialmente mal ni especialmente bien. Luego en el centro del campo salió con Pedro y Salva. Salva hizo buen partido, lo que sí que tuvo la mítica caraja que literalmente, pues, casi nos cuesta un gol. De hecho, nos costó el gol que anularon por fuera de juego, si no me equivoco. Si no me equivoco, pero bueno. Hizo buen partido en cualquier caso, Cris. Pedrín, que hizo muy buen partido. Por la izquierda, Aitor, que estuvo súper activo, tirando diagonales, buscando verticalidad. Bueno, hubo una enfadada de Yuka con Aitor, que es que yo ya directamente... O sea, una jugada que coge Aitor, se la cruje él, porque se la cruje, sí que es cierto. Yuka enfadado, tirando y bracia es así. Bueno, lo de siempre del serbio. Manu, que casualmente, llamadme a mí visionario del mundo del fútbol o lo que queráis, pero no está Carmona. Carmona no va para el medio, no satura la zona de la, digamos, media punta. Y Manu, casualmente, puede filtrar balones. ¡Qué locura! Espectacular, espectacular. Bueno, Manu, la verdad que Anaki Den te genera fútbol. De hecho, el pase que mete para asistencia es acojonante. Los cambios sí que fueron, de verdad, reveladores. Fueron unos cambios buscando completamente ir a por el partido. Unos cambios directamente para cambiar el sistema, marear al rival, que no sepan por dónde van. Bueno, me gustaría deciros eso, pero realmente los cambios fueron Molinero por Borja, de centrales. Metió... Quitó a Pedro para meter a Javi Fuego, para amarrar. Metió doble pivote para amarrar el centro campo, para amarrar el resultado. Luego metió a Lobo por Yuka, que Lobo tampoco hizo una mierda. Tuvo una que un tiro y nada más. No hizo más, o sea, no hizo una mierda, Lobo. Quitó a Pablín para meter a Murilo. Y quitó a Manu para meter a Nacho. O sea, como veis, hombre por hombre, puesto por puesto, pieza por pieza, 0% innovación. Luego nos quedamos con 10 y listo. ¿Qué pasa, Bravo? Yo creo que la temporada, básicamente, quedan tres partidos que deberían de jugar todos, todos, repito, todos los que no hayan tenido minutos. Y empiezo, pues mira, quito a Mariño, meto al cubano, meto a Pablo, meto a Guille, meto a Borja, meto, pues yo que sé, a Marvaliente o a quien sea de central, meto a Grajera, meto a Gaspi, meto a Bertín, meto a todos los que no hayan tenido minutos. Porque es que, madre mía, por lo menos que tengan tres partidos, para ver si alguno vale, si alguno destaca, si alguno puede quedarse, si alguno no. Yo ya lo que haría directamente sería Jukic, pues mañana o cuando sea, pues ya volarlo, tío, o sea, literalmente en un vuelo, ya, pues no sé, rico entiendo que tendrá que tener un entrenador amarrado, uno que él piense que va a ser el próximo entrenador, y decir, mira tú, ven aquí ya, ven aquí ya, haces un mini stage de tres partidos, y me dices, en estos tres partidos, quién crees que puede quedarse, quién crees que no, quién crees que sí, no sé, una mini visión, ¿sabes? Una mini visión de lo que es el equipo, ¿vale? Porque es que no creo que siga Jukic, porque vamos, es que Jukic, después de la vacilada que pegó con lo de Lugo, de, ah, si entramos en playoff, pues no, no sé, creo que no ganamos ningún partido más desde ahí, creo que empatamos y perdimos, empatamos y ya está, pero vamos. Total, amigos, que ya está, lunes contra Málaga, y ya lo que hay, ya lo que hay, ya lo que hay. Ahora voy a editar esto, en lo que es el renderice y demás, voy a cenar y empezar el directo y luego subiré el vídeo, o sea, tú si aún no estés viendo esto ahora, seguro estoy en directo en Twitch, tenéis el link abajo en la descripción, junto con Instagram y toda la pesca, y nada, pues oye, que... que pagante. ¿Verdad, tíos? Mira que me enfadé durante el directo, mira que tal, pero es que ahora ya como que... no sé, supongo que será ya la desidia, la pereza que me da esto, ¿no? Este equipo. Chao, máquinas, tifones, mastodontes. ¡Molinero, molinero! ¿Conociste una sirena? Esas que dicen te quiero si ven la melena suelta. ¡Ay, qué tremendo calvo! ¡Te partieron la jeta! ¡Ay, ay, 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 zuzulia! ¡Hazle una trenza! ¡Hazle una trenza!